Muy buenas noches, nuestro invitado hoy es el doctor Bruce McMaster, quien es presidente de la ANDI. Por dos razones. La primera, está organizando el próximo congreso de la ANDI, que más que el congreso de la ANDI, va a ser un congreso empresarial, que será la próxima semana en Cartagena. Y segundo, aquí en Colombia pasó, sin mucha información, un hecho importantísimo, que fue la visita del emir de Qatar la semana pasada. El presidente de la ANDI estuvo reunido con él y conoció de parte de él y de sus ministros, porque no ha acompañado como por cinco ministros, el interés que tiene en Colombia. Porque Qatar hasta ahora invierte en dónde? Invierte en varios países de América Latina, invierte en Venezuela, aparentemente muchísimo dinero. En Brasil ha invertido muchísimo. De hecho, nos contaban ellos que Brasil es el sitio en donde han tenido mayor inversión en América, incluso. Pero Venezuela con su mejante crisis y Brasil con su mejante crisis, ahora miran Colombia. Sí, sería interesante, yo creo, para ellos, para el perfil de inversión de estos fondos grandes, porque al final estos países tienen unos fondos de inversión, claro. Poder ver lo que va a suceder en Colombia y particularmente lo que va a suceder ahora, que de alguna forma las cosas cambian. Ellos veían con gran interés lo que pudiera pasar, digamos, post-conflicto, digamos, después de que hubiera una firma, ¿no? Ah, mejor dicho, tienen también interés en cómo va la paz. Bueno, preguntaron mucho sobre eso, ¿no? Y además vino muy interesado y muy enterado de lo que estaba sucediendo y de alguna forma yo diría que la oportunidad que ellos ven es una oportunidad importante, como la están viendo muchos inversionistas internacionales. Es decir, doctor Bruce, ¿quienes piensan que en un lugar tan alejado de Colombia, como los Emiratos Árabes o como Dubái o como Qatar, no saben de la paz? Claro que saben. Pues fíjense que sabían, traían una gran cantidad de información, por supuesto, su embajador ahora ha hecho una información importante, una investigación importante. Pero Qatar no tiene un embajador aquí. No, el embajador que tiene es un embajador, tiene usted razón, que está en Caracas. Pero entonces desde Caracas, digamos, que manda información. Yo creo, Yamit, que en este momento Colombia termina siendo, digamos, al final de todo lo que ha pasado en el continente y lo que ha pasado en el resto del mundo, termina siendo un sitio particularmente atractivo para la inversión extranjera. Usted ve lo que ha sucedido en Europa, lo que ha sucedido en el resto de América, en unos casos por unas razones, en otros casos por otras razones. Colombia va a terminar, yo creo, muy pronto siendo un destino de los destinos preferidos de los inversionistas internacionales. ¿Y Qatar por qué muestra interés en Colombia? ¿A qué les interesa? Pues mostrar un interés, pues hay un sector que es el obvio, digamos, en el cual ellos han sido muy activos en el mundo. Ellos son más activos incluso en gas que en petróleo. Entonces ellos de alguna forma... ¿Interés en gas? Ellos sí, les pareció interesante el tema del gas. De hecho, pues yo debo confesar que no tenía ese dato tan marcado, pero el 70% de lo que ellos hacen en la industria de hidrocarburos lo hacen en gas, más que en petróleo. Y del gas hacen cosas sofisticadísimas, se refinan inclusive hasta productos... ¿Pero el interés de Qatar en gas es para exportarnos o para importarnos? Seguro ellos están metidos en toda la cadena, yo me imagino que de alguna forma ellos querrán en buscar varios, digamos, varios jabones de la cadena. También mostraron interés, yo le diría, Yamil, en el tema de agroindustria para un país como Qatar, que está ubicado pues muy cerca, muy metido, digamos, en el desierto de la Península Arábiga. Tener fuentes de alimentación y pensar, digamos, que de aquí en adelante el mundo debe estar bien alimentado y que hay una oportunidad de oro en la producción de alimentos. Yo creo que de alguna forma es interesante y así lo demostraron. Hablaron también del área de infraestructura, que para nosotros sería interesantísimo que pudieran participar, por ejemplo, en la financiación de las vías o pudieran participar en el tema de puertos. Ellos en el tema de puertos son muy poderosos en el mundo. Es interesante, son unos inversionistas grandes, inversionistas muy calificados. Pero, a ver, lo primero que uno le debe preguntar a la gente de Colombia es esto, ¿es un hombre serio? Pues yo diría que sí, yo diría que es un hombre serio. Además, maneja un fondo de inversión muy conocido en el mundo. Muy, muy serio. Es muy serio, muy serio. Sí, sí lo es. Y yo diría que sí lo es. ¿Y en qué, en qué, en qué, usted qué le ofreció como alternativa de inversión? Bueno, le hablamos más que ofrecerle, digamos, le llamamos la atención sobre lo interesante que sería, porque él pudiera invertir, por supuesto, en la agroindustria. Ya sabíamos que estaba interesado en la agroindustria. Y los dos sectores de los cuales le hablé, infraestructura, infraestructura y puertos. ¿Y qué convinieron? No, quedamos en darle información. De hecho, esa reunión, pues, también fue con el gobierno nacional. Y, pues, hay un embajador, digamos, de Colombia allá, que está en Emiratos Árabes, pero atiende Qatar, pues, es el vínculo. ¿Quién está allá? Está Fayhan Alfayés. ¿Quién? Fayhan Alfayés. Fue consejero en Presidencia de la República. Es cartagenero, por cierto. En cierta forma debe tener algo que ver con usted, desde el punto de vista de su origen. Pero está allá. Es una persona de Cartagena. ¿Y usted piensa viajar a Qatar? Pues, vale la pena. Yo creo que vale la pena. ¿Pero va a ir? Pues, no tengo planeado, Yamit, pero, pues, yo diría que vale la pena hacer un día. ¿Eso ya lo ve? Sí. Y llevar un paquete muy interesante y muy concreto. Ahora, me contaron un chisme. Cuente. Que en una reunión que se hubo con el Emirato de Qatar. Es que, a ver, el Emirato de Qatar fue el hombre que armó el escándalo que le costó en la cabeza al presidente de la FIFA y que armó Seve Janto al Doroto. Porque a él lo acusaron de haber comprado en la sede del Mundial. ¿De eso hablaron? No, de eso no hablamos, pero hablamos de fútbol. Pero no de ese tema. No, no, no. Pero él fue, no. Pues, pues, la mala lengua de alguna forma, digamos, dicen que... ¿Qué fue? Pues, no que fue él, pero dicen que Qatar de alguna forma influyó en ella. De comprobarse. Sí, pero vea que estamos tratando de hacer una buena relación y usted trata de hablándome de esto. No, no, pero digo así fue. Y después, ¿qué hablaron? No, él es dueño, inclusive, de uno de los equipos más importantes del mundo, del Paris Saint-Germain. ¿Es el dueño? Es el dueño. El Emir de Qatar. Él es el dueño de eso. Y entonces, también, pues, le dijimos que en Colombia había equipos importantes, equipos valiosos, campeones de la Copa Suramericana, por ejemplo, que podrían eventualmente ser de su interés, ¿no? ¿Está hablando en serio? Pues, ya le dije, pues, un poco en broma, pero no sería, digamos, falto de razonabilidad que le interesara a un equipo colombiano, ¿no? ¿Usted le habló desde el Santa Fe? Claro, le dije. ¿Pero concretamente? Pero, por supuesto, ya mire usted, ¿sabe qué? ¿Y el que cómo le dijo? No, le dije que si estaba interesado, que sabíamos que él estaba interesado en el fútbol y que si estaba interesado en tener un equipo, le teníamos un buen equipo al cual eventualmente invertirle. Y él preguntó, ¿cuál? Y él preguntó, ¿cuál? Bueno, doctor, ¿cuál es la preparación del Congreso de la ANDI? Pues bien, Yami, tenemos un encuentro maravilloso que es el primer Congreso de Empresaría colombiano en el marco de lo que había sido tradicionalmente la Asamblea de la ANDI. Ahora estamos invitando a todos los empresarios a participar, empresarios de algunos sectores que tradicionalmente no sentían que estuviera como muy abierto. Lo hemos abierto un poco más para poder dar debates más grandes. ¿Cómo? ¿Cuál es? Pues fíjese, por ejemplo, diga usted un sector, el sector de las fiduciarias o el sector financiero, que a pesar de que tenemos afiliados a algunas entidades del sector financiero a la ANDI. ¿Van a ir? Claro, entonces la idea es que están invitados, que pueden discutir y que podamos de alguna forma producir posiciones del sector privado frente a temas cruciales. Entonces vamos a tocar tres temas. Vamos a tocar el tema de transformación digital, que es como todo esto de la cuarta revolución, de lo que el mundo está viendo en términos de sistemas, de desarrollo de nuevos aparatos, del internet. Vamos a tocar un tema interesantísimo, que es el tema de la geopolítica y la geoeconomía. Es decir, ¿cómo lo que sucede en el mundo afecta a Colombia mucho más de lo que nosotros reconocemos? Y si eso es así, ¿usted a quién trae? Estamos trayendo gente interesantísima. En el caso de geoeconomía viene, por ejemplo, Rebeca Greenspan, que es la secretaria iberoamericana. Ella nos va a hablar de Europa y de Medio Oriente y sus efectos sobre Colombia. A Juan Raffo, que es el presidente de ABAC, la organización de todo el Pacífico, que nos hable del efecto de la cuenca del Pacífico sobre Colombia. El embajador Juan Carlos Pinzón nos va a acompañar, nos va a hablar de las Américas. Y Alfonso Muni era un colombiano muy interesante. El embajador Pinzón de Colombia en Washington. Exactamente. El exministro de Defensa. El exministro de Defensa. ¿Quién viene a hablar sobre? Sobre el efecto de lo que sucede en las Américas como continente sobre Colombia. En Colombia usted se sorprendería cómo nos parece que lo que sucede, inclusive al otro lado de la frontera, no nos importa. Y no tiene efecto sobre nuestra economía. Ahí ve usted lo que está pasando en tasa de cambio, ve lo que está pasando en términos de comercio, por ejemplo, en Cúcuta. De manera que él tiene una visión como de toda América. Entonces ahí tenemos, digamos, personas en eso. Y el tercer tema que vamos a tratar, que quizá es el más importante también, va a ser el de política industrial. Y estamos trayendo al economista más importante del mundo en este momento, que se llama Danny Rodrik, que es el economista más importante en política industrial. Está en el Kennedy School. Ha escrito muchos libros sobre política industrial. Y es de los que explica por qué Colombia tiene un rezago industrial marcado, digamos, cuando uno lo compara con países como Corea del Sur, Singapur, Hong Kong, o incluso países como Chile y Perú. Y dice que fue lo que Colombia no hizo durante esos últimos 25 años que ha debido hacer. Entonces Danny Rodrik lo va a acompañar. ¿Y qué fue? Bueno, dijo muchas cosas. Sobre todo, dice, Colombia tuvo una ausencia increíble de política industrial. ¿Usted se acuerda que desde que yo llegué a la ANDI he venido como martellando sobre el tema de política industrial? Sacamos un libro y hicimos una propuesta. Dicho más francamente, a todos los... Sus antecesores no hicieron bien la tarea. No, no se trata de decir eso. Yo diría que no fue un tema mis antecesores, sino fue un poco un tema de los economistas que de alguna forma dominaron el discurso, más bien como desde la política pública, desde la academia, desde los años 90. Ellos de alguna forma consideraron que la mejor política, algo que se decía en ese momento en Chicago, que era la mejor política industrial es la que no existe. Y vamos a dejar que se desarrolle solo. Bueno, un cuarto de siglo después... Por eso le digo, lo que viene es un cambio en la orientación de Randy, como consecuencia de eso. Pues ojalá del país, no de la ANDI, sino del país. Que el país entienda que vale la pena invertirle, generar incentivos para que se generen empresas en este... Sí, yo lo entiendo, pero también lo entiendo que lo que se está diciendo es que como consecuencia del rezago de la política industrial, es decir que hay que cambiar la política de la ANDI. Pues yo cuando llegué, desde que llegué, digamos... Me estás cambiando. Hice una propuesta, digamos... De cambiarla. De hablar de política industrial, sí señor. Por eso, de cambiarla. Sí, sí. De hablar de política industrial, porque no se hablaba de política industrial. Estamos diciendo que está corrigiendo lo que no hicieron sus antecesores. Pero, sí, ya me... No, no. Pero era un problema nacional. No hablamos de nombres propios. Digamos, hombre, la ANDI no cumplió en el pasado lo que ha debido ser. No me ponga en esa posición, porque le voy a decir qué pasaba. Toda Colombia realmente dejó de hablar de política industrial. Los presidentes, los ministros de Hacienda, los ministros de Desarrollo o de Industria y Comercio. Y de alguna forma el país se ha dado cuenta. De hecho, había un borrador de compras en este momento interesantísimo sobre desarrollo productivo. Eso es un cambio en el paradigma. Que el gobierno ya tenga un compras para ello es interesantísimo y es valiosísimo, por supuesto. Pero, entonces, doctor Luz, ¿por qué razón el último informe del DANE sobre desempleo le adjudica precisamente a la ANDI, no a los industriales, la subida del desempleo? Ah, bueno, eso es una cosa distinta. Porque lo que dice el informe del DANE es que el mayor incremento en el desempleo durante el último mes se produjo, digamos, en la industria. Exactamente. Y eso tiene que ver seguramente con otras cosas. Por ejemplo, el tema del paro camionero que nos dio tan duro. Usted sabe que fueron 45 días durante los cuales una buena cantidad de compañías estuvieron prácticamente paradas, detenidas. Y eso tiene que ver, digamos, efectivamente con el hecho de que todo lo que sucedió allí, como yo lo decía, todo el chantaje, el soborno que se produjo alrededor del paro camionero, efectivamente le produjo un desaceleramiento muy fuerte a lo que estaba sucediendo en la industria. Pero con todo respecto, doctor Bruce, en todos los últimos informes de la ANDI, inclusive todo el año pasado, crecía el país y la ANDI de crecía, la ANDI, perdón, la industria. Bueno, no. Si usted ve, por ejemplo, hasta el año pasado, sí. Sí, sí. ¿Cierto? Una vez se hace la recuperación o nos recuperamos en términos de tasa de cambio... Después de Cartagena. Pasan dos cosas. La refinería de Cartagena entra en función, pero también el resto de la industria entra en función. Y si usted ve los indicadores desde noviembre del año pasado, todos son muy buenos, Yamil. Y nosotros le hemos venido diciendo así. De hecho, el último que tenemos, que fue antes del paro, que es el de noviembre, dice como la industria crece el 4.5%, que es bastante más que lo que crece el resto de la economía. Mientras... Y usted me pudiera decir, sí, pero eso es la refinería. Entonces yo le diría... Es que cuando esto es la refinería, subieron al 8%. Claro, que era natural. Porque sabíamos que la refinería es una actividad industrial que crece. Un motor. Claro, un motor importante. Pero usted me pudiera preguntar, de ese 4.5%, ¿cuánto es producción que no es refinación? Y yo le digo, es el 2.3%. Lo cual es bueno, porque veníamos de cifras negativas en el año 2015, inclusive en el año 2014. De manera que la industria está reaccionando. Pero, ¿por qué razón la industria está incluyendo en el crecimiento del desempleo? Pero eso fue solamente el último mes del mes. Ah, por lo del paro. Eso se va a recuperar. Eso se va a recuperar. Si seguimos, digamos, como vamos en tasa de cambio, se va a recuperar. Pero sobre todo, si nosotros tuviéramos esta política industrial de la cual estamos hablando, le puedo asegurar que la industria va a ser el gran motor de la economía colombiana. Motor del cual se olvidó durante las bonanzas petroleras. Eso no nos puede volver a pasar. Y a mí me gustaría dejar un mensaje aquí. La gran pregunta que yo le hago, eventualmente, a los economistas es, ¿está demostrado que la industria va a ser el motor de la economía de aquí en adelante? Y siempre lo ha sido. Durante unos años nos dedicamos solamente al petróleo. Y no ahorramos nunca los dólares de ese petróleo, lo que produjo una enfermedad holandesa. ¿Qué va a pasar el día que el petróleo se aumente? Esa es la pregunta. El precio del petróleo se aumente. ¿Vamos a volver a caer en la enfermedad holandesa o ahora sí vamos a ser suficientemente disciplinados, juiciosos y responsables? ¿Y usted sí cree que vendrá la recuperación del petróleo? Seguro se recupera de aquí a tres años. Puede ser dentro de dos o tres años. De manera que es el momento de hacer las reformas correctas para que nosotros no volvamos a caer en el error de la enfermedad holandesa. Y ahora una cosa, doctor, usted dijo en su momento, una de las cosas que hay que hacer por parte de la ANDI es pensar seriamente en que Colombia no se puede aislar del mundo. No puede actuar ni ser gobernada por quienes no miran lo que está ocurriendo en el exterior. Así es, así es. Sobre eso, en una última entrevista que yo tuve con usted aquí, usted criticó la falta de decisión del gobierno de Colombia frente fundamentalmente a los tratados internacionales. Acaba de ocurrir una cosa exactamente lo contrario. La Organización Mundial de Comercio desautorizó una medida colombiana que fue la de elevar los aranceles de las importaciones de Panamá para evitar la triangulación que por ahí estaba entrando textilas, zapatos chinos a la lata. Sí, así es. Y entonces quiere decir que ahora sí... Pues yo lo que le diría, yo nunca critiqué al gobierno directamente, lo que dije es los colombianos no hemos sido dignos en la defensa comercial. Pero termino, el gobierno de Colombia no le hizo caso a la Organización Mundial de Comercio. Y para allá voy, y para allá voy, porque yo creo que eso fue muy valioso y ahí yo tengo que elogiar la actitud del gobierno. Yo dije, los colombianos no hemos sido dignos, fue la palabra que utilicé, que además se prestó para algunas discusiones, pero no hemos sido dignos en la defensa comercial de nuestro país durante los últimos 25 años. Yo no dije, todos los gobiernos, así lo dije. Y yo dije, nosotros no hemos comprendido que las guerras históricamente se han dado por temas religiosos, por temas de límites y por temas comerciales, ¿cierto? Y se nos olvida que en la guerra comercial, hoy en día no se da con balas, sino se da en la OMC, en los tratados comerciales y demás. Y en eso nosotros somos particularmente tímidos, débiles y yo diría que un poco acomplejados. Dicho eso, yo decía, la defensa de lo comercial tiene que ser una defensa férrea. Y a mí me parece que lo que se ha hecho con el caso de Panamá, en el caso de los textiles y del calzado, ha sido realmente un ejemplo de una defensa férrea. Es decir, no podemos permitir que un país como Panamá siga enviando productos triangulados, es decir, productos que no se producen en Panamá. Todos sabemos que Panamá no es un gran productor de calzado ni de confecciones. Los llevan a una zona libre y lo despachan acá. Y además, por cierto, los despachan... Y hacen un daño terrible a la industria colombiana. Exactamente, pero además bajo condiciones de subfacturación e incluso de contrabando. Por eso fue que Colombia reaccionó. Y reaccionó, le voy a decir, yo creo que con dignidad. Y está muy bien. Y yo elogio, digamos, que hoy además haya salido un decreto que además prorroga, digamos, la decisión anterior. Yo entiendo lo que dice OMC, por supuesto. OMC dice, el decreto no se ajusta a las normas. Pero ojo, que para eso es muy importante. Que previo a todo, Panamá se comprometa con Colombia a no despachar productos ni subfacturados ni de contrabando. Hasta que eso no pase, Colombia no puede volver a abrirle los mercados, digamos, en condiciones normales a Panamá. Porque nosotros no podemos permitir que se aumente el desempleo como se ha venido aumentando. Usted sabe lo que pasa en Pereira o las compañías, digamos, dedicadas al tema de calzado en Bucaramanga, que se han visto inmensamente afectados porque llegan pares de zapatos a un dólar. De manera que esa es una, yo la verdad creo que Colombia está actuando con dignidad, está actuando con una defensa que realmente supera, digamos, inclusive las normas de OMC, pero que es la que tenemos que fortalecer. Pero entonces, doctor Ross, yo puedo decir, el presidente de la ANDI de Colombia, que representa a la industria colombiana, es partidario de que Colombia desconozca la orden de la ONC y siga manteniendo el arancel que graba calzado y textiles y telas de Panamá, porque son chinos. Usted puede decir eso, pero tiene que decir porque Panamá ha permitido que entre el producto subfacturado o de contrabando. Si eso no sucediera y no sucediera esa triangulación irregular, por supuesto nosotros tendríamos que cumplir todas las normas de forma inmediata. Pero mientras nos estén violando una norma antes, inclusive, de que el producto sea despachado, pues Colombia tiene que defender a sus pequeños productores de calzado y tiene que defender a sus confeccionistas, que usted sabe que históricamente ha sido de los sectores que mayor empleo han generado. ¿Y no nos exponemos a sanciones? Pues no lo sé, Yamit, pero yo le digo que es más importante lo que le sucede al país, lo que le sucede a la industria, lo que le sucede al empleo, que incluso las sanciones de los organismos como la OMC. Nancy, usted dice, doctor Cruz, pase lo que pase, Colombia debe mantener la protección a los que fabrican calzado en Colombia, a los que fabrican textiles, a los que fabrican telas, porque estamos siendo víctimas de la triangulación china a través de Panamá. Mientras seamos víctimas de eso, sí, señor. Ahora, usted ha visto que San Victorino, por ejemplo, está inundado en producción china. Así es, así es. Y le digo la verdad, uno no debería tener nada contra los productos chinos, lo que pasa es que tienen que entrar en condiciones normales. Claro, con los mismos aranceles, con los mismos aranceles, con los precios claros, sin su facturarse, eso tiene que suceder así. Y además, sobre todo, y también sin dinero que tenga que ver con el lavado, que también sucede, porque las cosas al final se terminan mezclando. Ahora, yo tengo entendido, doctor Cruz, que la posición de la OMC fue la de darle a Colombia un término para desmontar sus aranceles. Así es. Usted está creado de que no respete este término de que mantenga el recargo arancelario. Yo creo que tenemos que hacer primero un acuerdo con Panamá, y yo se lo he dicho claramente, he hablado hasta con los medios de comunicación panameños, diciéndole que lo primero que nosotros esperamos de Panamá es una actitud de corresponsabilidad con Colombia y que se dedique solamente a despachar cosas, digamos, que no sean competencias leales. Que sean panameñas. Que sean panameñas, pueden ser también hechas en otras partes, pero sin su facturación. ¿Y Panamá cómo explica eso? Panamá casi siempre se calla, no dice mucho sobre ese tema. Ellos hablan de la OMC, hablan de la demanda. Yo diría que eso es irse por las ramas. El problema concreto es el que le estoy diciendo. Es el problema del daño que le produce eso a los talleres colombianos, a los talleres de calzado colombianos y a las compañías grandes, por supuesto. Y usted, como le dije a su momento, es parte de que Colombia mantenga su posición de defensa, de recargo arancelario que le impuso a la importación de calzado y de fieles de Panamá. Así es. Y si no es esa medida, tiene que ser una medida equivalente, que produzca el mismo efecto. Mientras tengamos... Vea, si hay algo en que los países deberían ser verdaderamente aliados y verdaderamente hermanos, y nos podríamos llamar países hermanos y países aliados, es injustamente no hacerle trampa desde el punto de vista de comercio. La competencia de desleales produce un gran daño a la sociedad y a mí. Y eso no lo podemos permitir. Esa es la pregunta nuestra para los sostenivientes. Son ustedes partidarios de que Colombia mantenga el recargo arancelario a las importaciones que hace de Panamá de zapatos que son chinos o coreanos, de telas que son chinas o coreanas, de textiles que son chinos o coreanos. ¿Que entran bajo contrabando? Sí, que entran legalizadas, pero son contrabando. Son partidarios de mantener esa sanción, digamos, colombiana, a las importaciones de Panamá, sí o no. Bien. Las respuestas están dando al final de admisión y ahora viene a la parte final de nuestra entrevista. A ver, ¿dónde tenemos contrabando? Es un flagelo. No, 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 flagelo. Bueno, flagelo. Aranceles. Necesarios. Min comercio. Aliada. Impuestos. Exorbitantes. Reforma. Necesaria también. Empresarios. Los héroes. Paz. Necesaria también diría yo, llegó la hora de la paz, yo creo. Guerra. La pesadilla. Bruce McMaster. Responsable. Pasado. Difícil. Presente. Complejo. Futuro. Tenemos que construirlo, por construir. Doctor Don Cervar. Gracias a ti. Viene la noticia del día en la emisión central del Noticiero. O sea.